Ay, va curando poco a poco, güey. Ay, va curando poco a poco, no está mal. Trece nada más, dieciocho, y que termine con un meteoritazo. Nueve. Bueno. Ok, ok. Por fin. Por fin. Es que esto nada más lo que hace es bajar la cantidad de mana que necesita. No cura más puntos. Eso es lo que me caga, güey. Bueno, este también. Este también. Aunque aquí son tres puntos. No, sí, güey, de huevo. De huevos, de huevos, yo creo que este es mejor. Bajarle el ataque al enemigo, yo creo que es mejor, chaval. Es que no sé. Tantas cosas por agarrar. Siento que no pierdo tantos turnos. Tantas cosas por agarrar, chaval, que... O por hacer. Que un solo directo no te alcanza para subir todo el juego. Ni de coña. Ni siquiera avanzar un cachito. Nivel seis, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que ya son nivel seis estos hijos de puta. A la madre. A la madre. Vamos a hacerle focus al... Al uno, cabrón. Porque no mames. Sí, ya me empezó a preocupar este pendejo, ¿eh? A la madre. Debido haberme curado, tal vez. No. Bueno. Está bueno, está bueno. Ahora sí ya pegan brutos estos cabrones, ¿eh? Ahora sí ya pegan brutos estos hijos de la chingada, güey. Y el clérigo se los va a cargar a la chingada. Ok, muy bien. Veintiuno. Vale, sin prisa. Sí. Sí. ¿Por qué no? Este tipo de juegos son largos. Sí, ya lo sé, pero... ¿No podía ser un poquito más rápido? ¿No podía ser un poquitito más rápido, chaval? Porque créeme que el hecho de estar leveleando en pleno directo... Se me hace a mí que no. Se me hace a mí que no. ¿Seguimos subiendo el hielo? ¿Es la resistencia mágica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, lo que cabe es de que... Sí hace más daño, pero ocupa más mana. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato, chaval. Ojo al dato, chaval. A la madre. Típico de vos. Típico de vos. Típico de vos. Ok, 24. Bien. Eso fue crítico. Bien, no a la madre. Uh. A dos. No sabía eso. Siete, luego vuelvo a atacar el primero. Sí. Prefiero mejor matarlo a este cabrón. Uno. Uno. Uno, puto. ¿Cómo la ves, puto? Ay, hijo de su puta madre. Ya la cagué. Adiós. Vamos por el último, chaval. Uno igual. Bien. Bien, bien. No está mal, no está mal. Y adiósito. Ah, no. La cagué. Madre es que aguantó, güey. Madre es que aguantó este pedo. Ok, sube al nivel cinco. Un nivel más. Un nivel más y vamos por el maldito murciélago de mierda. Un nivel más y vamos por el maldito murciélago de mierda, chaval. Vamos a subirle este. Para que no digan. Para que no cuenten. Un nivel más del clérigo y vamos por el murciélago. Y ya después de eso, a tomar por culo. Hice tres, ¿verdad? Sí. Vale, 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 vale. Vamos primero por el que se moverían más rápido de ellos. Adiósito. Chao, chao. Bye, bye. Arrivederci. Ok, ok, ok. Guta, guta. Guta, clérigo. Guta. Trece. Shit. Literalmente ya nada más hago puras habilidades. Ya no hago ataques normales. Bueno, nada más con la abuelita. Nada más con la abuelita, chaval. Ya cura ocho puntos, ¿eh? Joder, bien, bien. Eso está bastante bien, chaval. Adiósito. Venga. Vitori. Un pico más, uno de ataque, ok, ok. Subimos al nivel ocho. Subimos al nivel ocho. ¿Seguimos haciendo daño con la abuelita? Sí, ¿por qué no? Chingue su madre. Chingue su madre, güey. Y con este vato, ¿qué hacemos? Yo creo que este, güey. Sí, yo creo que sí. Mejor, mejor. Vamos a volver a dormir. Vamos a volver a levelear. Y ya. Yo creo que ya en el siguiente ya logro este... Logro subir de nivel, ¿eh? Ya son nivel siete. Ok, ok, ok. A la madre. Ya son nivel siete, chaval. No está mal, no está mal. Quince, hizo una mierda, güey. Literalmente hizo una mierda. Ay, no mames la abuelita. Adiós el primer... Cuarenta y tres. Cuarenta y tres ya con la abuelita, cabrón. Ok, no lo curo completo, pero sí ya... Bastante bien, ¿eh? Ok, no hay pedo, no hay pedo. Y es que van por la abuelita. ¿Por qué van por la abuelita? ¿Por qué van por la abuelita, malditos? De mierda. El clérigo nada más para... Para curar. Ah, fíjate, sí es cierto. Vamos por este. También le pegamos a este. La abuelita le va a atacar a este. Y el clérigo va a matar a este. ¡Ah, no lo mató! No lo mató, culero. No mames. No lo mató. No seas... No seas mierda, güey. Joder. Ok, gran pluma de Phoenix. Revive objetivo amigo. Restablece 250 de salud. Ok. Vale, ya somos nivel 6. Este... Vamos a levelear este. Ya cura 12 de vida, ¿eh? Ahora sí, chicos. Vamos por el maldito murciélago de los putos tanates. Ok. Me va a llevar dos más de oro, pero ya ni pedo. Ok, vamos acá al mapa. Bueno, tenemos que iniciar la misión, si es cierto. Vamos a iniciar la misión. Vamos por el murciélago. Y ahora sí ya le rompemos su puta madre. Vete, güey. ¿Cuánto cuesta? 250 el quinto, güey. No mames. No mames que 250... Yo creo que sí sería el paladín. El... El último. Que pondría. Pero 250, güey. Sácate las babuchas de ese pedo. Vamos a hacer una sopa de murciélago. Ok. Que no se note que estamos en Japón. Ah, no, es en China, ¿verdad? Lo siento, lo siento. Es que le tengo una tierra a los japoneses que... Ya cualquier cosa se me hace que ellos lo hicieran. Este... Aquí. Aquí. Sí. Aquí. Vamos. Vamos. Yo espero sí poder ya con esto... Eh... Conseguir la victoria. Yo espero. Vamos a picar a ver qué chingado sale. No entiendo qué es eso, güey. La verdad no entiendo qué es esa... Esa ruletita que gira como roca. No tengo ni idea. Pero bueno. Este, vamos para allá. Seis murciélagos, ok. A ver. Son nivel dos. Vamos a ponernos a tres y tres, ¿verdad? Para que no sea tanto pedo. Que no me quiten tanta vida. Como pretendería. A ver, cuatro. Ok. De un putazo me los cargo, güey. Literalmente de un putazo me los cargo. Ocho a diez de daño. Eh, mitad de vida. No está mal, no está mal. Cuatro a seis de daño. Y el clérigo se va a chingar a este puto. Ok. No pasa nada. Adiosito. Pasamos a la siguiente. De tres. Pam, 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 pam. No hagáis trampas. Ok. Ok. No quisiera gastarme mana innecesariamente. A ver, la abuelita se carga a uno de un putazo. Ok. Sí. La abuelita se carga a uno de un putazo. Sin pedos, güey. El clérigo no va a lograr matar a este mamón. Ah, ¿sí? Ok, ok. It's not bad. It's not bad, motherfucker. Ok. Vamos por el murciélago padre. O murciélago madre. Como sea. Muy bien. Por ahora. Que... Ok, ok. Ok, vale. Les digo, no sé qué nivel sea. Pero está mega roto, eh. A pesar de que con el nivel que teníamos antes le hacía bastante daño, creo que ahorita le vamos a hacer mucho más. Mucho, mucho más. Vamos a pegarle de lleno, chingue su madre, güey. Ok, ok, 13. Le bajamos el ataque. Adiós. Vamos a tirar a todos sus... Sus amigos. Le bajamos más el ataque todavía. ¿Le mataré con un meteorito? A ver. Ah, no. Ah, no. Ok, sí. Súper fácil ya, güey. Súper fácil ya, chaval. En definitiva, súper fácil. Vamos a matarle con el frío extremo. Inmuna de aturdimiento. Lol. De hecho, no lo sabía. Pero adiósito, murciélago. Adiósito, murciélago. Ok, bolsa de gemas. Una bolsa llena de gemas. Una iniciativa. No tengo ni idea que es eso. Ya es toda, güey. Ya es todo, güey. ¡Gracias!